Bueno, 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 vamos con el capítulo 10 del mundo 14, vamos para allá, vamos a darle a ver qué nos depara aquí este mundito, este capítulito del mundo. Aquí le están pegando a alguien. Mentiroso más adelante. Pasadizo oculto más adelante. Curioso el tema. Mentiroso. Vale. Peleita rápida. No, tío, me lo han cortado, me lo han cortado el ataque. Vamos a matar a estos pesados. Le damos a la esta. Ahí está. No me gusta lo de... Erina, porque al final... Ay, vaya. No puedo encadenar muchos. Pasadizo oculto. Vamos a por estos que están bien ocultos aquí. Muérete rápido. Me va a dar por saco. Me falta aquí lo que me falta en este equipo. Es una curandera, creo yo. Que me cure más. Vamos a romper esto, pues por si acaso. Aquí hay dos moneditas. Y llegamos a esto. Vale, pues vamos a ir por aquí abajo, que hay otras dos moneditas. Y hay pasadizo oculto más adelante. Me ha dicho. A ver. A ver. Si esto lo lanzo aquí, no se prende. Pero si lo dejo bien... A ver, uno más atrás. Y se prende. Y si hago así... Se vuelve con fuego. Vale. No sabía si iba a funcionar, pero se ve que funciona. El volver con fuego. Así que primer horbecito de estos, o yo que sé, como se llama. Ya sabéis que hay que romper todo para curarnos. Y porque sí. Porque si no, puede haber cositas si no nos hemos enterado. Qué pesados, macho. Vamos a ver si logramos matar a este medianamente rápido. Muérete. Erina. Me ha matado a... A la MK, eh. Ay, que no he matado a esta. Pensé que ya la había matado. Vale. Vamos a ir por aquí. Otra peleita. Estoy encerrado. Me van a explotar aquí 10.000 bombas. Vamos a por este pesado. A muerte. La erina es diosa, eh. Vamos a matar a este. Y a esta. Vale, 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 vale. Vamos bien. Bajamos esto. Y esto. 23. Uf. ¿Qué dice este? Enemigo poderoso más adelante. Tendremos que estar pendientes... Joder, pesados, macho. Erina. Aquí a través de las rejas les damos, así que... Se teletransporta también. Vamos con este. Te estoy golpeando, amigo. Muérete. Voy a darle todo el rato a Erina. Creo que le hace más daño que... Que la otra. Joder, pero aún así son de hierro, eh. Ale, ale, ale. Bueno, me quedan cerrado con esta. Mierda. Buah, ahí sí que me hice daño. Y la otra hay que recuperarla a la caballera. Vamos a matarla, vamos a matarla. Vale, se ha recuperado. Joder, macho. Pero estos pavos, ¿qué pasa? 600.000 de vida. Me cago en Ross. Vamos a recuperarnos, que nos va a venir bien. Y esto que nos dice. ¿Lo logré? No. No lo logré. No quiero venir por aquí. Yo no quiero venir, ¿por qué? Activamos esto. Aquí. Por aquí. Sí, por aquí. Mira. Aquí hay cositas. Oye, macho, qué pesados con las peleas, eh. En este mundo sí que veo como, no sé, quizá demasiadas peleas en estas fases intermedias. No te podías haber muerto ya. Que no, que te tienes que quedar con un hilito de vida. Vamos allá. Vamos a darle herina. Guardia de élite vampiro. Me cago en tu madre. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Ay, la madre del cordero, que me van a matar! Al final me matan. ¡No! ¡No me mates! ¡Qué pesaditos! No me matéis a herina. No me matéis a mi dueña. A mi dueña. Por la cara. A mi princesa. Herina. ¡Vámonos! Ella está recuperada, eh. Pero ya nos han matado. ¡Su madre en bragas! Déjame salir de aquí. ¡Mucha bomba! ¡Fua! Mucha... Mucha mierda, eh. Tres, dos, uno. No, no enlazo. No, tío. No me golpes justo. A ver, vamos a enzarzarnos contra estos. Tengo que recuperar. Tengo que recuperar. Tengo que recuperar. Me he librado ahí un poquito por los pelitos. Tres, tío. Erina. No pudo ser. Ha muerto. A ver, pesado Pesado, muérete ya, tío Déjame hacer que me encierras Vamos por aquí Salto, válido, más para adelante Rompeos No tiene piedras ¿Saltamos aquí? No sé si es donde tenía que saltar Pero lo hemos hecho Estábamos en las alcantarillas inferiores ¿Aceptáis el desafío? Pues claro Encuentra las normas Lo primero de todo Buscar moneditas Vale, 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 vale Vamos por aquí ¿Por cuál me meto? Yo creo que ya cogí todo Vale, vale, vale Gracias por ver el video. 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 Bueno, me he recuperado. Y ya... Le hemos quitado más de la mitad de la vida. Le queda muy poquita vida. Ya está, ya está, ya está, ya está. Me golpea un poquito, pero me da igual. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 15 minutitos de vídeo. Vamos a coger el orbe que me falta y nos piramos de aquí. Y me faltan dos moneditas. ¿Por qué he bajado por donde no tenía que haber bajado. ¿Será por eso? ¿Será por eso? A ver si bajase por aquí. Aquí está. Aquí está. Bueno, en verdad, voy a volver. Pensé que eso era de bajar, así que... Pensé que eso era de bajar, así que... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ya hemos llegado al final. Conseguimos todo lo que teníamos que necesitar. Y ya está. Vale. Pues nada, chicos. Mucha misióncita. Me han matado a... A todo mi apoyo de... Tal, pero claro, me falta al final, me falta un... Un curandero. Pero bueno. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.